Mi amor al Politécnico surgió desde que entré a la vocacional, que mis maestros de la secundaria me colgaron la materia química y la biología. Es una carrera espectacular que te enseña bases para un futuro laboral. Yo me veo en un futuro como un gran QVP para poder expresarle y enseñarle a nuevas promesas y que sean nuestro futuro, el futuro de México.